Consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que es importante que las unidades de buses que prestan servicio a los usuarios que viajan a los diferentes departamentos del país les brinden un constante chequeo. Recientemente se publicó un video de un interlocal que cubre la ruta Ginotepe-Managua que pierde una llanta trasera mientras iba en marcha. Lo que nos preocupa es lo siguiente, que hay un marco jurídico o un digesto jurídico que es la ley 431, ley general de regulación de tránsito, está la ley 842 y está la ley 524 donde todo este gremio de leyes o compenio de leyes estipulan de crear una regulación por parte de las autoridades y un chequeo constante, semestral de todas estas unidades que transportan ciudadanos. De lo cual no se ha hecho, se nota, inclusive se habla del exceso de pasajeros que deben de llevar una capacidad de pasajeros establecida por las fábricas de vehículos. ¿Qué ha pasado? No sabemos, pero sí se nota que la falta de beligerancia de las autoridades competentes del ramo se notó con el desprendimiento de la llanta de ese microbus que viaja a Ginotepe Carazo. Es preocupante la situación porque estamos en otra pandemia en Nicaragua, es que hay una pandemia de accidentes de tránsito, tanto de motorizados como vehículos livianos, que es otro que ha ido alzando, digamos, las cantidades de fallecidos, tanto peatonales como personas que van manejando. Arriola destacó la importancia de la supervisión de las autoridades a dichas unidades de buses. Creo que sí se debe de hacer una supervisión por parte de las autoridades. En este caso le toca a la Dirección General de Transporte Terrestre, el MTI, y la municipalidad del municipio, que se le dicen operario. Debe de haber inclusive una delegación en cada cabecera departamental o municipal, una delegación del Ministerio de Transporte y Infraestructura de la Dirección General de Transporte Terrestre, conocida como su sigla de GTETA, y de esta manera hacer esa inspección periódica. Pero no solamente están por parte de las autoridades, también de los dueños de las concesiones que están explotando este servicio y están dando un mal servicio. También vimos cómo en las redes sociales se publicó cómo un cobrador, violando la ley 524 y lo establecido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, estaba cobrando sin Córdoba más. ¿Qué significa? Que hay una anarquía por falta de inspección por parte de las autoridades. Noticias 12, Darlin Tellez